Hola, hola chicos, espero que estén súper súper mega bien hoy y bueno, hoy les voy a hablar de un tema súper importante, bueno, interesante y también que me han preguntado muchísimo, que es sobre mi tratamiento de acné qué es lo que hice y todo eso pero primero vamos a mandar saluditos ahí estoy volteando otra vez a verlo de arriba de la cámara es que ya me acostumbré, perdón, tengo que enfocarme ok, saludos a Mayel Enríquez González, saluditos saludos a Luis González, que es de León, muchos saludos y besitos Katy Hernández, saludos y besitos Amoy Guillermo, muchos saludos y besitos Katy M, Vivian René Tellez, muchos saludos Meles Dante, saludos y a Bea de Corazón Mexicano 0508 que ella, bueno, su canal yo lo veía mucho cuando yo no hacía videos y también veía mucho el de Mau Costa Rico y otros canales que luego les recomendaré en un video que haré de canales y ella es una chica muy linda, es de Lituania y vive en México y habla mucho sobre maquillaje y me gustan también sus videos sobre Lituania y cosas que platica sobre sus costumbres los lugares bonitos que ha visitado así que si quieren ir a su canal y visitarlos pues dejaré por aquí abajito en la cajita de descripción ok, entonces vamos a empezar porque ya saben que a mí no me gusta hacer tan grande y tan largo los videos entonces ahí le va ¿qué es lo que usaba? digamos que voy a empezar con el Retin A que es este y usaba 0.05 ¿por qué comencé a usarlo? bueno, digamos que ya me lo habían como recomendado de un dermatólogo específicamente que me dijera ve y usa Retin, no pero sí me lo habían recomendado mucho lo que sí me recomendaron los dermatólogos fue esta y yo utilicé esta bueno, estas dos que las compré en conjunto no recuerdo cuánto me costaron pero tampoco son muy, muy baratas las cremitas Retin A creo que están como entre 250 y tanto pero investigando a lo que iba era como que investigando me di cuenta de que pues sí, Retin A sí sirve pero si te irrita demasiado la piel te puedes lastimar es por eso que necesitas una crema hidratante y poliergénica que no tenga como que coloran bueno, no este, no te irrite la piel y que te ayude necesitas una crema de ese tipo que no tenga perfumes así como fragancias muy artificiales ni nada de eso sino algo que te ayude realmente entonces ¿qué más me han preguntado? mi alimentación sí, claro que la cambié luego les hago un video de eso porque ahorita me concentro en otra cosa pero cambié mucho mi alimentación este y es muy diferente también hacía mucho ejercicio sobre todo en ese lapso de tiempo en esa época que me pasó todo esto este, muchísimo ejercicio y hasta la fecha pues yo siempre me ha gustado mucho así como que estar en forma y todo eso ¿no? entonces digamos que les explicaré cómo usar el tratamiento si te lo pones en la noche ¿no? el retin A que es este lo pueden ver es 0.05 hay otras dosis que son más bajas está el de 0.25 que según yo lo recomiendan mucho para los pieles más sensibles y 0.01% que ese yo lo que sé por mi experiencia y todo eso no soy dermatóloga ¿ok? o sea, no lo soy pero por mi experiencia porque fueron muchos muchos años que sufrí entonces me resaltaron de cosas como no tenía ni idea pero el 0.01% es para las estrías y como marcas más grandes que yo sepa para la cara no sé si sea factible usar 0.01 ay perdón se cayó ahí una cosa entonces digamos que este te lo pones este en las noches que es este ok entonces este se lo van a poner en las noches ¿cuánto van a ocupar? este súper súper poquito yo siempre ocupo súper súper poquito es como abres el empaque bueno no quiero abrir porque luego sale mucho y es nada más una perlita así una cosita pequeña y te pones aquí 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 y te lo empiezas a este untar o poner por toda la cara no te pongas más porque si te pones más te va a hacer irritar si tú piensas que ay no es que si me pongo más seguro que si a ella le funcionó en tres meses a mí me va a funcionar en un mes no lo que va a pasar es que se va a poner muy fea tu cara se va a poner súper roja se va a irritar no importa si le pones la crema este porque es hidratante y todo pero no importa y se va a empezar a pelar muy muy feo de verdad muy feo y yo no se los recomiendo yo les recomiendo por mi experiencia este nada más un poquito es como una perlita así de este tamaño así pequeñita pequeñita y se lo ponen en mi caso yo lo hacía lo ponía por todo el rostro todo el rostro bien eso va a ser en la noche se lo van a dejar toda la noche y a la mañana siguiente se van a lavar su carita con su jabón neutro jabón neutro básico nada de jabón para acné ni nada de eso nada nada yo no usé nada de eso ok y a la mañana siguiente lo que usaba era esta de Eucerin que es PH5 crema líquida intensiva para piel sensible usaba esta y después aunque estuviera nublado y aunque estuviera lloviendo y lo que sea me ponía el bloqueador solar que es este es de alto con 50 de protección solar perdón ya me empecé a hablar en inglés este la textura es súper ligera la verdad no se siente así como pegajoso porque también había comprado yo otros que eran para niños y yo dije no pues son para niños porque dicen que los los cosas para niños pues son mejores para la piel ¿no? que de uno entonces yo dije pues es para niños pero la verdad la textura sí se siente muy muy diferente y yo sí recomiendo estos dos aunque no son muy económicos no recuerdo muy bien el precio este creo que si los compras en paquete te salen un poco más barato sobre todo en verano es cuando se empiezan a poner estos como que a vender en paquetitos y eso la verdad sí sale un poco más barato eso es lo que usaba cuando llegaba a mi casa este bueno si salía porque el primer que hace cuatro semanas si les dije más o menos como cuatro semanas no me maquillé para evitar muchos problemas después de que ya terminaron las vacaciones porque lo hice en verano entonces me quedé como remitaña en mi casa y nada más salían las noches porque si decían no es que me va a pegar el sol y se me va a manchar la cara y me preocupaba mucho entonces si pueden hacerlo mejor hagan un invierno o en vacaciones de invierno que igual ya las pasamos pero en fin no vayan a la playa no se asoleen cuando estén en el tratamiento no se pongan limón en la piel no se pongan nada de otras mascarillas yo no usé absolutamente otra cosa ni otro tratamiento para que no se perjudicara la piel eso si se los quiero aclarar porque luego me dicen oye y es que puedo usar esto y esto yo la verdad no usé otra cosa si me maquillaba ya les enseñé mi maquillaje que usaba usaba BB Cream Precious Mineral Bright Fit que la sigo utilizando que también tiene factor de protección se me va la onda entonces usaba esa y la sigo usando y algunas otras BB Cream polvo normal pero no me ponía este ninguna otra cosa en esos momentos que estaba utilizando el tratamiento ok entonces es así fácil así sencillo por lo que hice lo que realmente siento si te ayuda pero lo que realmente siento que me ayudó más fue definitivamente cambiar mi alimentación mi estilo de vida hasta mi forma de estresarme y todo eso siento que realmente me ayudó otra cosa y otro tip que les doy que quizá no lo mencioné antes antes de comenzar el tratamiento estuve dos semanas comiendo yo sé que no a todo mundo le va a gustar pero se los estoy diciendo porque es lo que yo hice ¿no? bueno dos semanas comí ajo crudo o sea en la mañana antes de de comer cualquier otra cosa un diente de ajo crudo y en las noches otro diente de ajo crudo eso de verdad me ayudó mucho 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 y también veía como que de pronto se me cicatrizaban las cositas sin tener necesidad de ponerle nada y a la fecha cuando siento que quizá necesito algo como que de limpieza como hizo así como que puedo hacer una semana de desintoxicación con con ajo crudo no es lo más bonito si va a soler raro porque de hecho mi mamá me dice ay mi hijita hueles como que extraño ¿no? para no decirme mi hijita hueles bastante mal me dice ay mi hijita hueles como que extraño y yo ay mamá es que es el ajo pero lo siento después ya cuando termine de usarlo se me quitará el olor pero bueno entonces eso también es lo que hice un ajito o sea no una cabeza sino un diente de ajo en la mañana y un diente de ajo en la noche con agua yo la verdad como que no lo podía masticar hay gente que se lo mastica yo no sé si podría masticarlo creo que no y yo lo que hacía era cortarlo y ponerlo en una cuchara y lo tomaba como si fuera pastilla así como que lo ponía y con un vaso de agua lo tomaba si es un poco pesado si les irrita mucho el estómago nada más háganlo durante una semana y después descansan y pueden hacerlo quizá una vez cada mes también hago muchos ahora jugos licuados y todo eso mi piel ha cambiado mucho mi estado de ánimo ha cambiado mucho a pesar de cualquier otra situación que me haya sucedido ha cambiado bastante me he sentido como que más tranquila más relajada y también bueno mi forma de pensar en esos momentos también creo que les puse en la lista que nadie abre la cajita de descripción y nadie lee que hice ejercicio y comencé también a hacer cosas como meditar y tranquilizarme y hacer ejercicios de respiración y tener tu momento de paz y calma en el día y todo eso entonces esto básicamente era para explicarles cómo usaba el tratamiento de retina porque todo el mundo me pregunta nadie me pregunta qué era lo que realmente hacía completo pero pues más o menos ya tienen una idea cambiar tu alimentación cambiar tu estilo de vida hasta cierto punto si puedes y no puedes todo se puede la verdad el chiste es querer y yo digo que retina y todo esto fue como un complemento y sigue siendo como un complemento ahora ya está mucho mejor como les digo nada más lo uso cuando siento que a lo mejor me puede salir un poco más o veo alguna cosita digo bueno me voy a poner poquito por temporadas no lo sigo usando todo el tiempo tampoco entonces es más bien como por pequeñas temporadas y ya creo que es todo y ya les hice el video espero que les guste mucho que haya resuelto sus dudas está bien largo si tienen más dudas por favor no duden en dejármelas acá abajo que con gusto les vuelvo a hacer otro video para explicarlo y que quede mejor entonces sería como que todo creo ¿sí? no me falta nada según yo y espero hacer otro video pronto de otras cosas que me han preguntado así que les mando muchos besos muchos ciberabrazos así de oso panda gigante ya saben de esos horribles horribles que te dejan marca pero de amor marcas de amor marcas de amor los quiero mucho cuídense mucho que estén muy bien échenle muchas ganas porque todo en la vida se puede y para adelanto pero cuando nos queda de otra ¿vale? les mando muchos besos cuídense bye bye besitos de amor cuídense